Hola amigos de Leo Tanta, espero que se encuentren muy bien, el día de hoy les traigo todas las camisetas en la historia de los monarcas Morelia, ojo no Atlético Morelia, sino únicamente Monarcas Morelia, comprendiendo desde 1999 y hasta el 2019, además de una nueva incorporación en nuestros días, o sea el 2024, este video está hecho con mucho cariño y dedicado a la fanaticada Canaria, si es que te gustan las camisetas de fútbol, particularmente de nuestra liga y de todos sus equipos, te invito a suscribirte al canal y seguirme en Facebook y TikTok, te prometo que no te arrepentirás, sin más por decir, empezamos, que partiremos de 1999 y no de 1997, comentaré los cambios, los diseños, colores, ediciones especiales y templates de toda esta etapa, también debo mencionar que la mayoría de diseños que veremos en la parte izquierda de la pantalla, son ilustraciones mías que pronto estarán en el repositorio más grande de camisetas en México, un proyecto que tengo en manos y que si eres seguidor del canal, sabrás que tenemos un gran camino recorrido y por lo menos desde finales de los 90s a la fecha, sin más por decir, empezamos. La primera de esta etapa se aleja de lo que vimos el año anterior y se asemeja mucho más a los templates noventeros de Atlética, básicos con su marca presente en los costados de las mangas, esta fue la última en traer el clásico patrocinio hermanos al frente, que se mantendrían en el equipo un tiempo más pero no como el patrocinador principal, la titular tuvo presente el clásico rayado de monarcas pero no del Atlético Morelia, pues este rayado fue una forma de buscar separar el concepto de un equipo a otro, o sea del desaparecido en su momento Atlético Morelia y del hoy extinto Monarcas Morelia, esta camiseta en particular me gusta bastante, tiene un estilo muy de principios de los 90s, a pesar de que ya estábamos casi en el nuevo siglo, es holgada y aunque el template es pobre, hoy en día es un clásico de las camisetas morelianas, la segunda es mucho más básica, casi genérica, en un template de rayas más delgadas de base blanca y con azul como secundario, en la temporada del campeonato tuvimos una camiseta que marcaría el canon a seguir en los próximos años y es el rayado particular que vemos en pantalla, la titular mostró el ahora rayado clásico del equipo con los contornos en blanco y negro, detalle al que pondremos atención para más adelante, además de que las rayas horizontales parecían llegar a las mangas formando así un diseño completo, la publicidad principal es ahora Order Express y también tiene el azul marino en la zona de las axilas y parte baja en los costados, erradica el cuello tipo polo y es reemplazado por un cuello tipo resorte o vulgarmente conocido como el de calzoncillo, ejemplar compartido con equipos como Chivas por dar un ejemplo, personalmente esta camiseta me gusta más que la anterior por su corte mucho más deportivo y diseño más ad hoc al nuevo siglo, la segunda también es mejor que la del año pasado pero no memorable, el cuello es el mismo antes mencionado, la base es blanca y el secundario está presente en los costados de frente, axilas y zona baja en las mangas, un tercer vivo se hace presente en mangas, parte baja del jersey y costuras, por el lado de los patrocinadores, hermanos pasa la zona trasera, parte baja del número y llega Coca-Cola al frente como los más destacados. En el siguiente año deportivo tendríamos tres camisetas y sus variantes para la copa libertadores, primero diré que son seis en total, la titular es probablemente la camiseta más recordada o memorable de esta recopilación y la que marcaría el canon, depuraría el template que comenté anteriormente, o sea la del año anterior, esto lo digo pues partiendo enteramente de esta camiseta, se tomaría como base para las siguientes temporadas y apenas y con algunas modificaciones, si bien comparten un diseño rayado con el anterior, el jersey luce mucho más moderno y adecuado para el deporte, el cuello es redondo y en color rojo, marca Scoo y Coca-Cola se mantienen en la posición anterior y el cambio radica en la publicidad, ahora sería LG quienes mantendrían por muchos años con el cuadro canario al frente, la segunda sería la camiseta guinda, primera guinda de poca propuesta y prácticamente sin diseño, tiene cuello en mangas en azul marino y por último el tercer jersey, de base azul con secundario en amarillo, amarillo chillón, al igual que la anterior ambas de muy pobre diseño, las variantes radicarían en una bandera de México acondicionada en la manga izquierda, esto con motivo de su primera participación en Copa Libertadores, como dato extra que probablemente no cuenten, tuvimos camisetas del Bimbo Karts, una promoción de la marca panadera con jerseys elaborados por Atlética que no tuvieron relación con la liga, usando los dos primeros templates pero de forma muy limpia y con Bimbo como patrocinador principal, en la temporada 2002-2003 se repitieron el orden de los colores y prácticamente son camisetas iguales, ahora si bien mis ilustraciones se ven de forma más directa las camisetas son muy parecidas, por lo que comentaré las diferencias entre ambas, en la titular podemos notar el color en cuello y mangas pasando del rojo al negro, además de dos líneas rojas que se mantienen en las mangas superiores y el distintivo cambio de la publicidad en mangas, siendo ahora Bimbo quien ocupa este lugar, la segunda también es color guinda, se distingue por el cambio de posición del color azul que ya no está en mangas y cuello y ahora se posa en la zona inferior y zona de las axilas, como dato curioso en un partido de liga y con razón la cual desconozco, se usó una marca de banco azteca de forma gigante y reemplazando al G, esto sucedió para el torneo clausura 2003, tercera camiseta es una de las más raras del nuevo siglo, rara de conseguir en buen estado e imposible hacerlo nueva, fue color blanco con secundario en guinda, el template es mucho más propositivo, la combinación de vivos aporta mucho al diseño donde el secundario abraza el vivo base desde las mangas y costados al frente, personalmente la considero una camiseta muy bonita y propositiva, donde hasta la publicidad del G combina con el diseño de forma muy orgánica. Al siguiente año deportivo con la titular apareció el rayado estándar desde hace dos años que mencioné anteriormente, pero no llegó hasta las mangas, en esta ocasión el color rojo se hace presente en el cuello y hombros, culminando de forma redonda la altura de las axilas y poco más, el gran distintivo fue el cambio de publicidad en mangas donde no estaba más bimbo y ahora se hace presente Chevrolet, la segunda camiseta nuevamente fue guinda con el mismo template de la titular pero nulo diseño, detalles mínimos en color azul para el cuello y mangas y se acabó. Por otra parte el tercer jersey siguió la misma pauta, esta sí es exageradamente básica, pobre sin propuesta y una de las más olvidables de esta recopilación, esto pues es una playera blanca con detalles apenas visibles en azul y nada más, también se ha vuelto un ejemplar difícil de conseguir pero sin que su valor comercial haya incrementado como coleccionable. Temporada 2004-2005, nuevamente tres camisetas de cajón, bueno dos y la alternativa y se repite el template del año pasado pero es disfrazado por el diseño, esto lo puedo confirmar porque tuve ambas camisetas hermanos y corroboré que se inspiraban en el mismo template destacando por sus costuras y el cuello en V. En este caso el rayado horizontal se limita a la parte frontal y tampoco aparecen mangas, el concepto trae una sola, la derecha, en el color secundario, si en este caso el predominante es amarillo, la manga va en rojo, la segunda usa el mismo template y diseño y solo cambia los colores o los alterna, en este caso el guind es base y el secundario es azul, también se incorporó la marca CEMEX y Tolteca en el lugar donde estaba Atlética por lo que esta última se posó por encima del nuevo sponsor. La tercera camiseta se inspiró visiblemente en la temporada 2001-2002, en esta parte quisiera hacer una pequeña aclaración pues no se trata de la tercera equipación del 2004 y 2005 sino de la titular del semestre siguiente, siendo que por una extraña razón se cambió de camisetas cada seis meses y no de forma anual como es la tradición. Trayendo de vuelta el rayado hasta la manga, el cuello redondo en color rojo y esta reinterpretación omitió los contornos en el rayado horizontal, los de las mangas y agregó rojo a los costados de la camiseta, por lo menos en la zona baja, que personalmente considero una gran reinterpretación de aquella camiseta que gustó mucho y que marcó la pauta para años venideros. Año deportivo 2005-2006 por fin vemos un cambio notable en el rayado horizontal del jersey local pero no en el concepto, este estilo luce austero, aunque el diseño tampoco es malo, digamos que solo es cumplidor, en el tema de la publicidad desaparece Tolteca al frente y es reemplazado por caja Morelia Valladolid, además de boletazo en las mangas, la camiseta visitante es más pobre diseño bastante, lleva seguinda con secundario en blanco y no hay mucho más que detallar, la tercera camiseta de la cual hay dos versiones, fue un estilo retro con aquella banda clásica de Atlético Morelia que vimos por última vez con la marca Bilkmark, esto a mediados de los años 90's, el jersey es el tradicional amarillo canario con lavanda en rojo, así como detalles del mismo color en zona baja y mangas, el frente se limpia por lo menos para la banda y caja Morelia Valladolid, se posa por debajo de Coca-Cola, la versión variante, y que es bastante difícil de conseguir, resalta por la posición del escudo pues prácticamente se trata de la misma camiseta a excepción de este detalle. En el octavo año de Atlética con Monarca saldrían por lo menos cuatro camisetas y una variante, la primera de la que hablaremos trae de vuelta el concepto básico con una reducción en el tamaño del rayado horizontal, el cuyo termina en detalles cuales picos, pintados con base en el template, Caja Morelia Valladolid retoma su lugar a la derecha y la distinguimos de la siguiente por la publicidad en mangas aún de boletazo, la segunda camiseta es muy parecida pero con rayas verticales por primera vez que alcanzaría en el cuello y la hacen muy visible esta distensión entre frente y mangas, el rayado es ligeramente más grueso y una de estas atraviesa la publicidad del G por lo que es más fácil distinguirla, aun no a la nueva publicidad en las mangas que reemplazaría el programa televisivo de boletazo, debo destacar que esta playera tiene una variante en la que el número está presente al frente de la camiseta de forma pequeña como vemos en pantalla y que también se hizo presente en la camiseta de portero, el jersey de visita también fue guinda en esta ocasión aunque con detalles rayos subliminados, diseño que tenía más propuesta que visitantes de temporadas pasadas, cuyo en azul y blanco y la publicidad mayoritariamente también en esta última tonalidad, un jersey que me gustó bastante en términos generales, la tercera camiseta diseñada en un template básico de atlética, el típico de las costuras separando frente y mangas, a mi gusto también lo hizo bien, nuevamente con el diseño tipo retro de la banda de atlético Morelia, la misma que da su espacio a la marca LG con su contorno sobre el logo y letra, costuras y su navaja en rojo y poco más, también fue de mi agrado. Para la temporada que pasa del segundo semestre del 2007 saldrían las tres de cajón, siendo uno de los peores años en lo que a camisetas se refiere, las primeras dos son totalmente ajenas al estilo que acuñó monarcas a partir del nuevo siglo, con nombres como Fuerza Monarca y Nueva Generación, presentaron una titular rarísima, si bien la combinación de colores sigue siendo amarillo y rojo, se deja de lado el rayado horizontal o la banda clásica y se hace un estilo degradado raro en la parte superior horrible, la segunda es verde limón con gris, es totalmente ajena y sobre un template muy pobre, sin diseño alguno, ambas fueron olvidables y más importante aún, un rotundo fracaso en ventas, la tercera camiseta mantuvo la inspiración retro por tercera año consecutivo, innovando en que en esta ocasión eran dos bandas paralelas y una de ellas se cortaba al alcanzar las letras de la publicidad, el template sigue siendo el básico de costuras marcas en rojo, mismo color para cuello, zona baja y mangas, sin duda alguna el mejor jersey este año deportivo y uno de los más bonitos de la liga en aquel año. Como a la gente no le gustaron estas ideas locas de atléticas, se regresó al estándar, en el 2008 nuevamente veríamos el rayado horizontal, ya de forma alejada al diseño del 2002, con franjas gruesas y sobre una camiseta muy hurgada, el cuello bonito y en vivo secundario en las mangas en forma redondeada, por segundo año consecutivo y usacela aparece en las mangas y en términos generales está bien pero no es lo mejor en playeras locales, la segunda me gustó bastante alejado del color guinda, aparece un nuevo template con inspiración en la banda clásica que gusta mucho a los morelianos, de cuello tipo polo combinación de colores sobria, de base azul con secundario en rojo y publicidad en blanco incluso hasta la publicidad de mangas combina y luce hasta cierto punto limpia, esta para mi gusto es una de las mejores tres camisetas en el rubro de visitantes, la tercera fue una base muy parecida a la segunda el año pasado, nuevamente en color verde-limón, casi amarillo con secundario en gris para el cuello, ajeno a la historia del equipo y muy olvidable en términos generales. Temporada 2009-2010 con tres de cajón y una conmemorativa, las primeras tres comparten el template y la tercera cambia un tanto en el diseño, la titular si bien es el rayado horizontal es muy delgado y atípico, de frente sale coca-cola y LG para que Rochefranc sea ahora el patrocinador principal y se suma en banco azteca y powerhead por debajo de la escudimarca, la segunda blanca con secundario en amarillo es casi la misma con diferencias en los costados del frente y en no tener el cuello iluminado bastante básica, la última tiene un estilo similar a la segunda del año pasado, esto significa que también es azul y con la banda en rojo, el cuello, hombros y coloreado que llega hasta las axilas también van en colorado y el jersey me agrada bastante aunque la enorme publicidad de Rochefranc la hacen difícil de querer, particularmente esta camiseta se cambió la posición de publicidad y el escudo para no entorpecer tanto el paso de la banda, la edición especial fue por la participación del equipo en Copa Libertadores nuevamente, una playera que regresaba el guinda y azul establecido en aquellos años, partida a la mitad a dos tonalidades del primer color y sin gran diseño pero con detalles es como una bandera de México, en la manga derecha y el parche de la copa en la otra, jersey no tan común y que hay que romper un poco el cochinito para adquirirla en buen estado, al siguiente año deportivo nuevamente tendríamos cuatro camisetas, la primera regresa al rayado horizontal ancho, en esta ocasión sin contorno y eliminando el amarillo por el dorado o reemplazándolo, esto con motivo del bicentenario nacional, aunado a un cuello muy elegante en azul marino, me parece una camiseta espectacular, sin duda una de las más bonitas de aquella temporada y con mucha propuesta, al frente regresa Coca-Cola y se añade Cinépolis, el segundo se mantiene en medio y la publicidad y marca se colorean en blanco, un detalle que la viste muy bien y que si no fuera por Rochefranes podríamos utilizar la palabra elegante o de gala. La segunda y tercera camiseta comparten el mismo template y solo cambian el color, en esta ocasión también utilizan la clásica banda de esquina a esquina y la coloreana en dorado, también por la celebración nacional, antes mencionada esta tonalidad también aparece en cuello y mangas y aunque no son feas si me parecen inferiores a la playera de local, para el torneo Closura 2011 salió otra camiseta, otra playera que regresó el amarillo base y el rayado naranja, con mucha similitud a la del bicentenario pero diferencias notables en cuanto a las dimensiones de las rayas y color amarillo pues cuello y demás detalles eran los mismos. Ya por último llegamos al 2011-2012, la despedida de la marca con Monarcas y la triste entrega que nos dieron, no ahondaré mucho en los diseños pues la triada de camisetas, de playeras compartieron el diseño pero no el template, solo cambiaron los colores, se alejaron mucho de las dimensiones del rayado horizontal clásico y tampoco vimos la banda de antaño, para mi gusto fue una tristeza de camisetas, de lo peor en el equipo y en la liga, los diseños eran chafas y la publicidad al frente era innecesariamente repetitiva, por dar un ejemplo el caso de Rochefant, cero propositivo y que se repetía dos veces, apenas relacionado con la historia joven del equipo o de su plaza antecesora como lo era Atlético Morelia, cuéntame qué opinas de todas estas playeras, vaya que fueron muchas pero dime cuáles te gustaron más, cuáles son tus favoritas, cuáles te desagradaron y cuáles no conocías, si el vídeo te gustó apóyalo con un like y suscríbete. Después de tantos años con Atlética la palomita arribó a Morelia y emocionó a bastantes aficionados canarios, desafortunadamente la desilusión se hizo presente de forma muy temprana cuando aparecieron las camisetas que se elaboraron y se harían por cinco años, lapso por el cual se había firmado esta colaboración, para la apertura 2012 llegarían dos camisetas por demás genéricas usando un template conocido como Classic Tree, recordado por jerseys de equipos como el Fulham y Arsenal en el 2008 si no me equivoco, ambas camisetas se alejaron totalmente de la historia de los monarcas o del Atlético Morelia, esto lo digo pues no hubo las clásicas rayas horizontales o la banda del equipo más longevo, en cambio solo tuvimos un frente en sólido amarillo y secundario en mangas rojas y aunque el diseño de la segunda camiseta no era tan enteramente igual, compartía prácticamente el 95% del diseño invirtiendo los colores como ya es costumbre, la carencia en labor de diseño recaía en que Nike no era patrocinador sino únicamente un proveedor de los jerseys, situación similar a lo visto también con Atlas y que se explica en que no paga por vestir al equipo sino únicamente provee de uniformes, en este caso genéricos, templates sencillos y usados hace algunos años ya, estas camisetas tuvieron sus variantes partiendo de la apertura 2012 y en el clausura 2013, diferenciándose particularmente por la publicidad al frente, siendo Roche-Francis y Népolis primero para ser reemplazados por Bridgestone después. En el siguiente pack de camisetas presentadas para el clausura 2013 serían aún más alejadas del canon del equipo y con diseños simplistas o exageradamente básicos, en este caso veríamos un jersey que se posaba con difuminado al medio y separaba ambos colores, en la primera el naranja por encima y el amarillo por debajo, mientras que en la segunda rojo por encima y blanco por debajo, combinando las tonalidades secundarias con el short y las calcetas, este estilo me hace recordar el concepto de Nike Boca Juniors de 1996, para mí estaría perfecto si la titular fuese una tercera equipación pero alejarse tanto de la línea que perfeccionó a través de los años Atlética para con Monarcas Morelia terminó por molestar bastante a la afición canaria, Nike no vendió lo que se esperaba debido principalmente a la falta de relevancia que le dio al vestir a Monarcas Morelia, concretando una pésima colaboración en la que nadie salió contento concluyendo de forma temprana su relación con este equipo. La marca española reemplazó a la palomita conociendo a los ibéricos, sabíamos que se vendrían jerseys básicos también genéricos pero siempre muy apegado a lo clásico, digamos que se aseguraba el respeto a los colores firmando la nula innovación y así fue. Las primeras tres camisetas son muy básicas y apegadas a un estilo de Atlético Morelia y no de Monarcas Morelia, usando un template que destaca por prácticamente nada, un cuello apenas elevado y sin mayor detallado. La titular es amarilla con la banda roja, la segunda blanca y la tercera negra, también con la banda en colorado, afortunadamente lucen bastante limpias con el patrocinio en medio pero a dimensiones pequeñas a un nava que el de por tenis por encima del escudo. Este template se distingue del siguiente por el uso de un triángulo invertido en color rojo para las tres camisetas, esto en el punto cúlmine del cuello. Las siguientes tres playeras son muy similares aunque no idénticas, primero quiero mencionar que las equipaciones anteriores tuvieron una variante en publicidad con el tamaño más grande y típico del fútbol moderno, por otra parte las nuevas camisetas usarían un cuello extendido de forma horizontal y entrecruzado además de dos logos de la marca a los costados en color negro, como detalles característicos pero también mínimos están los contornos en rojo para las primeras dos camisetas, la primera fue amarilla, la segunda blanca y la tercera en una tonalidad entre vino y guinda, esta última acompañada de un azul como color secundario. Antes de entrar a la etapa firma quiero hacer mención de una camiseta que olvidé en el vídeo de dichas características, me refiero a la edición conmemorativa del 2015, la primera de este estilo con firma, se trata de un jersey que lo hace mucho mejor que las dos marcas anteriores o posteriores a Athletic, regresando al estilo rayado tan característico del año 2002 o sea el canónico de Monarcas, incluyendo un contorno sobre las rayas rojas, aunque este no era el típico negro y el mismo rayado se hacía presente en el pecho superior que recordemos con Athletica y a partir del 2002 no era así, las mangas en rojo y cuello abrazador en la misma tonalidad acompañado del amarillo característico del equipo, si bien la publicidad parecía invasiva al frente se adaptó en una tonalidad negra que pasa de forma orgánica y a mi gusto no afecta al frente, tratándose de un jersey conmemorativo estuvo muy limitado a sólo 2.000 piezas únicamente y de las cuales conseguir una talla mediana es una verdadera proeza siendo más accesibles las grandes o extra grandes. Antes de iniciar quiero pedirte que si te gusta este contenido lo apoyes con un like y suscríbete, comenta que otras equipaciones te gustaría ver en el canal, sin más por decir empezamos. Veníamos de lo más básico, simple y que en muchas ocasiones funciona con la marca HOMA que se caracteriza por lo antes dicho, para la temporada 2015-2016 se hizo oficial la incorporación de la marca mexicana PIRMA como nuevo encargado de vestir al canario, tal cual el año pasado tendríamos tres camisetas, una acordeal canon con la franja roja sobre una base muy sencilla destacando que tiene un ligero contorno negro, mangas y cuello también van en colorado y tenemos la excesiva publicidad de grupos salinas al frente que aún y siempre invasiva no se ve tan mal en los vivos negros que contrastan con toda la camiseta. La segunda así es muy difícil de querer pues aunque se posa sobre el colorado como vivo base, este es mucho más chillón y hace dupla con un color negro que no le va nada bien. A la equipación el template es muy básico destacando un cuyo tipo polo interesante pero nada más dejando de lado la calidad en telas, la playera me pareció espantosa. No así la tercera equipación que nuevamente usa el negro, color protagonista de las tres remeras. La base es muy genérica inspirada en la camiseta titular con escasas líneas horizontales, rellenas de amarillo, tonalidad secundaria que se pose en marca, publicidad y escudo. En general me parece muy agradable pues sabemos de los errores de los terceros kits mientras que ésta se mantiene sobria y no usa colores ajenos al equipo. Temporada 2016-2017 firma se puso muy conceptual y aunque trajo el amarillo canario de antaño la franja cruzada se quedó a mitad de su opacidad, aparece un estilotipo polo y el rojo es vivo secundario. Destacando que traía un estilotipo retro conceptual bastante interesante, dejamos de ver la publicidad de Grupo Salinas y aparece el espantoso Caliente y su secundario Caliente MX. Madre santa qué horror, además de la propaganda del estado encima de escudo y marca. La de visita no tiene madre, es de lo peor que he visto en los últimos años, si bien el blanco regresa a la base como era tradición, la combinación de colores es mala, además de muchos otros elementos ajenos a la historia del equipo. Se trata rápidamente de una equipación genérica que tiene poca o casi nula relación con la historia del club. Siguiendo la misma tónica, la tercera equipación también fue bastante básica. El template es pobre, carga relación con el primero del año pasado pero con algunos elementos menos. La base es negra y combina con un naranja en cuello y mangas, reaprese a la franja en un blis azulado raro. Definitivamente es lo que se espera de una tercera equipación y no es porque esto sea bueno, comparándolo con la misma marca para el mismo equipo apenas un año antes. Saldría también una cuarta playera con la multicopiada idea del mes en la lucha contra el cáncer de mama, debo decir que esta sí me gustó e incluso la considero de mis favoritas en este rubro. El template es básico, eso sí, con un frente lleno de figuras aleatorias pero en un rosa bastante agradable, no mexicano, combinando con el blanco, con elementos publicitarios, marca y parte del escudo pero contrastando muy bien con azul marino profundo a pesar de que no es un color propio del equipo. Definitivamente me encantó. Tercer año deportivo con Pirma y tendríamos el regreso del estilo home, minimalismo en los detalles clásicos sobre bases muy básicas. Aunque peca de una cláusula propia al patrocinador principal por si no lo habías notado, le sucede lo mismo que a la chiva a su pueblo por dar un ejemplo. Caliente no permite en muchas ocasiones posarse por encima del diseño principal sino que interrumpe los detalles como rayas o franjas y parece una imagen tipo png, un horror visual que se practica hasta la fecha. El template de las dos primeras camisetas es lo mismo aunque a mi parecer luce mucho más en la segunda en un intenso color rojo con detalles amarillos. Para terminar en la misma presentación conocimos la tercera equipación, el tercer kit, que es una base rayada horizontalmente, genérica más no poder y rosada. Por si fuera poco en octubre tendríamos otra más rosada para acabar que francamente pasan totalmente desapercibidas por su escasa propuesta tirándolas al bote de los jerseys olvidables de aquella temporada. Año deportivo 2018-2019 y veíamos una camiseta titular sumamente interesante. Template con gruesas rayas verticales en rojo y amarillo, cuello botonado discreto en color negro, mismo vivo para marca y publicidad, destacando que este diseño se inspira en el de los años 70s, propiamente 1972 y que Deportenis se posa por debajo de Caliente. Nuevo patrocinador aunado a la posición de la propaganda del estado, la camiseta luce muy encimada al frente, aunque se sigue apreciando el trabajo del diseño, por lo que en lo personal la aprecio como una de las mejores camisetas de esta etapa. Los dos siguientes jerseys son un lujo aun y cuando básicamente es el mismo template invertido, no dejan de lucir muy bien, primero una en color negro con amarillo para detalles sobre una base muy sencilla con pequeños rasgos en mangas. La color canario es eso y nada más, es secundario y tenemos el negro para mangas, parte mínima del cuello y publicidad, además del contorno del escudo que dicho sea de paso se pinta del mismo color base. Definitivamente el mejor año deportivo en lo que camiseta se refiere para pirma y monarcas. Y aunque las tres primeras fueron muy interesantes y bonitas en mi opinión, la cuarta es un horror, de nueva cuenta en conmemoración a la lucha contra el cáncer de mama, tenemos una combinación de blanco y rosa, con cero propuesta, cero diseño, totalmente genérico. En el último año con pirma regresaron las franjas horizontales que no veíamos desde hacia el año 2011 con la marca mexicana también Atlética, definitivamente ya hacía falta una referencia a este concepto y aunque no fue mi favorito, se aprecia la vuelta a la historia de los monarcas, para mí es un 7 de 10 pues aunque cumplen, nuevamente caliente hace las suyas con su enorme cuadro debajo que arruina por completo el diseño bien pensado. La segunda camiseta usa prácticamente una calca del template de 2017 usando el amarillo para la franja y una azul base que poca relación tiene con el equipo, pero que por si fuera poca ya la basura, la última equipación previa a la desafilación del equipo salió una verde color vómito acompañada del azul anteriormente escrito. Estas dos últimas me parecen una abominación para la vista y la memoria, por lo que incluso las considero para el top 10 peores camisetas de aquel año y en un interesante listado de las peores camisetas en la historia de los monarcas. Por último tenemos la edición especial tras la recuperación de los derechos del nombre y del escudo. Ahora de vuelta al Atlético Morelia tenemos una camiseta que busca reinterpretar los mejores años del equipo, el jersey del campeonato y el canónico rayado al 2001-2002. Esta camiseta destaca por los amplios contornos marinos en mangas, inferiores axilas y costados, además del mismo color en el cuello, aunque este es un deportivo y no del tipo polo como lo acuñó Atlético en 1999 y hasta el año 2001. Con la marca Keuka regresa el escudo en medio del pecho, tal y como se usó durante muchos años con el monarca, además del rayado típico que aparecía en 2002, aunque este último termina en rojo en la parte superior y no en amarillo, destaco las mangas tan características y que emulan a la perfección el rayado 2000-ero, omitiendo que está atascada a morir de publicidad, la combinación es más que buena, más que afortunada y me encanta. Keuka entendió totalmente el canon de monarcas e hizo una de las mejores reinterpretaciones de jerseys retros en la historia de nuestra liga y no exagero, entendió totalmente los diseños clásicos y los juntó en una amalgama respetuosa de la historia del equipo. Por último quisiera decir que tal vez hubiese sido mejor con un cuello elevado o tipo polo, pero hay que recordar que en 2002 se usaron los deportivos más comunes, por lo que de igual forma queda muy bien. Espero este largo video te haya gustado y hayas disfrutado de la historia de monarcas a través de sus jerseys, una historia muy rica y que tuvo su apogeo partiendo de 1999 y hasta el 2003, un equipo súper competitivo y en junio de 2002 nominado como el mejor equipo del mundo. Quiero continuar diciendo que cualquier comentario será bien aceptado, curiosidad o también algún aporte. Personalmente me encantaría que comentaras cuáles fueron tus camisetas favoritas, ya sea por etapas con marcas o en general. Sin más por decir, si el video te gustó apóyalo con un like y suscríbete.